¿Qué es el mercado de los intermediarios? El agricultor está siempre preocupado por regar, por hacer limpieza de hierbas, por abonamiento, por la poda, por aplicaciones. Esta situación no permitía que los pequeños productores pudieran siquiera pensar en tener un futuro mejor. Era mínimo lo que nosotros obteníamos, la utilidad. El sistema de comercio justo es una alternativa de cambio, un modelo en el que los consumidores se comprometen a pagar precios justos a los pequeños productores que están organizados. De esta manera, los agricultores reciben un precio mínimo que cubre sus costos de producción y además obtienen una prima de desarrollo, es decir, un monto de dinero extra para invertirlo en mejorar sus condiciones de vida. Comercio justo viene a ser para nosotros de repente un aliado más, donde nosotros podemos confiar de que ellos nos van a seguir pagando un mejor precio. Las organizaciones de agricultores han invertido su dinero democráticamente, priorizando obras de infraestructura que benefician a todos, apoyando programas de educación y sobre todo enseñando a los pequeños productores el valor de la agricultura orgánica y el cuidado del medio ambiente.